¡Ya les dije que este animal es mío! Señora, discúlpeme, no me haga esa cara, señora, escúcheme, yo haga memoria, porque a lo mejor uno no se acuerda de lo que hizo 20 años y no se acuerda de lo que hizo ayer, ¿me entiende lo que le digo? ¿Y con eso qué? ¿Con eso qué? Claro, claro, con eso es que a lo mejor usted no se acuerda y agarró, metió mi lorito en la jaula y no se dio cuenta, porque le puede pasar a alguien, por ejemplo, haga un poquito de memoria, pónganlo un poquito... ¿Pero qué sanguinetti ni qué ocho cuartos? ¡Ese loro es mío! ¡No, no! ¡Sangui! ¡Sangui! Escúcheme, ¿qué es lo que hace a la mañana temprano cuando se despierta? No, no sé, no sé, se despierta antes que yo. Pero bueno, ¿qué hace? Agarra, toma agua y después no agarra y se agarra de los barrotes y canta Puente Pessoa. Sí, ¿te acordás, mi chinita? No le estoy tomando el pelo, porque si ese loro hace eso y canta Puente Pessoa, ¿qué otro no lo va a hacer eso que no sea mi sanguinetti, me entiendes lo que le digo? ¿Y si no me entienden no me importa porque yo no me voy a agarrar a la sanguinetti? ¡No, tú no, no, no! ¡Están los dos, no! ¡Ese animal es rojo y se cobre la cabeza! ¡No, no estamos yendo! ¿No estamos yendo? ¡No, no, no! ¡Es mi sanguinetti! ¡Vamos a caer con todo el peso de la ley! ¡Se cae y me voy a llamar a la juega! ¡Mira la adherencia de mi sanguinetti! ¡Se lo cogió a sanguinetti, se lo cogió! ¿Qué hago? Yo quiero saber por qué me trata así Me corta de esa manera Pero tampoco no quiero estar insistiendo Si no parezco un... Bueno, yo la llamo, si la quiero llamar, la llamo ¿Qué problema hay? Por lo menos para preguntarle por qué me cortó así Hola 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 ¿Quién era? Si alguna de esas tardas A las que Alejo le da el número y después no hablan Qué suerte que Roxy no vendió todos los patitos estos Porque si no, no sé cómo me iba a sentar yo Queda muy ridículo ese patito, papá Mirá, mi amor, yo quedaré muy ridículo Pero es la única manera que tengo para poder sentarme y trabajar Yo me voy al súper ¿Necesitas algo? No, mi amor, no, un beso grande No te preocupes En ir al antro ese del capitalismo Salvaje Porque el dinero que consigas de ese lugar Vas a poder ponerlo en una obra de arte Que haga parecer lo más bello del ser humano Es muy lindo todo lo que decís Pero yo me tengo que ir a laburar ¿Felicidad? No sé No Me parece que no vino a dormir ¿Dónde se quedó? ¿Dónde está? Iba a lo de ese... ¿De Piacenza, sí? Piacenza, ese Sí, a lo de Piacenza ¿Qué se quedó lleno toda la noche a lo de Piacenza? ¿Y? Mira la Feli Me tiraron a chancleta Hasta luego Tranquilo, Tucho Va a estar todo bien ¿Qué va a estar todo bien? Si esa vieja no me va a devolver el oro Mirá, y aunque le pague un millón de dólares Qué mala onda Estaba recargada de mala energía esa mujer de aquí Pero yo que se queden tranquilos Que va a estar todo bien Recién tuve con la señora esta Que me dijo que estaba Sanguinetti Es vecina de la vieja esta y la odia a muerte Ay, ¿qué? ¿Vos decís que va a declarar como testigo del secuestro? No, va a ser algo mucho mejor Felicidad, pero mucho mejor Venga Hola Hola, mi amor Dicen que no hay inflación Pero viste, cada vez todo aumenta Todo está más caro ¿Feli? ¿Feli? No está, Feli, Roxy ¿No vino? No, no vino ¿Vos no sabés dónde está? No No, no sé dónde está Pero, ¿cómo? ¿No sabés? No, no sé, no sé, Jorge No sé dónde está ¿Qué sé yo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, 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 no entiendo Porque habían dicho que iba lo de ese cliente tuyo El de Pia Chensa, creo que era Sí Sí, ¿y? Y bueno, ¿y por qué no averiguás? ¿Yo? Y claro Pero, ¿vos qué querés? ¿Que yo llame a Pia Chensa y le pregunte dónde está Feli? Y seguro, llamás por teléfono ¿Cómo? Ay, Jorge ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué sé yo? No sé, estará por ahí Pero no es tu amiga Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Y no te importa dónde está tu amiga? Bueno, yo sé dónde está Feli Sí, pero no te lo puedo decir Son cosas privadas Ah Ah ¿Ah qué? Quiere decir que no me vas a contar nada Ay, pero ¿qué? Pero ¿Para qué te interesa? ¿Desde cuándo te preocupas tanto por Feli? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde que vivo en esta casa? Bueno, también Proxy, me quiero enterar de las cosas que pasan en esta casa Soy una persona grande No somos personas mayores ¿Qué es lo que está pasando? Estoy harto, además De que alrededor mío pasan cosas permanentemente Pasan cosas ¿Vos te crees que yo me chupo el dedo? ¿Qué cosas? Que yo no veo ¿Qué cosas? Que no veo las cosas que ocurren en esta casa ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Somos personas grandes No sé, no sé de qué me hablás ¿Y qué no podemos hablar con absoluta sinceridad? ¿No nos podemos decir las cosas? Bueno, está bien ¿Eh? ¿Sos una mujer grande? ¿Tenés 40 años? Bueno, sí, voy a cumplir 40 años Ya lo sé, ya lo sé Me lo vas a seguir machacando Poné carteles en todo el lado Vas a cumplir 40, vas a cumplir 40 ¿Qué quiere que haga? Voy a cumplir 40 Bueno, sí, ¿y qué? Si querés saber lo que quiero que hagas Que hablemos ¿De qué? Que hablemos como personas mayores Que nos digamos las cosas Mirándonos a los ojos ¿Qué somos? ¿Monstruos? Que no nos podemos decir las cosas ¿Qué? ¿Qué somos? Bueno, tenés razón, Jorge Bueno, está bien, sentate Sí, me voy a sentar Vamos a ser completamente sinceros El uno con el otro Y te voy a decir Toda la verdad Sí, ¿qué? Bueno No es fácil, ¿viste? Hay veces que Que, qué sé yo Que me cuesta Pero nosotros somos Una pareja Sí Y en todas las parejas Este ¿Qué? Pasan cosas Pasan cosas ¿Y qué tiene que ver en este caso? ¿Qué tiene que ver la pareja? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?